Hazme un instrumento de tu paz Donde haya odio lleve yo tu amor Donde haya injuria tu perdón Señor Donde haya duda fe en ti Maestro ayúdame a nunca buscar Querer ser consolado sino consolar Ser entendido sino entender Ser amado sino yo amar Hazme un instrumento de tu paz Que lleve tu esperanza a bordoquiel Donde haya oscuridad lleve tu luz Donde haya pena tu gozo Señor Maestro ayúdame a nunca buscar Querer ser consolado sino consolar Ser entendido sino yo amar Ser amado sino yo amar Hazme un instrumento de tu paz Es perdonando que nos das perdón Estando a otros es que tú nos das Moriendo es que volvemos a nacer Maestro ayúdame a nunca buscar Querer ser consolado sino consolar Querer ser consolado sino consolar Querer ser consolado sino consolar A ver ha una pena es que volvemos a nacer Enrique, pero solo sacando Querer ser consolado sino consolar Gracias por ver el video